El Triunfo de la Derecha en Chile, Reflexiones para Colombia Por Martín Alonso Pinzón Los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado en Chile para elegir los 50 miembros de la convención o consejo constitucional encargado de redactar el proyecto de nueva constitución política ofrecen importantes sorpresas, cuya lectura y objetiva interpretación resultan interesantes para Colombia. El Partido Republicano, que representa el sector mayoritario, obtuvo el 35.41% de los sufragios, porcentaje que sumado al 21.07%, obtenido por Chile Seguro, formado por otros dos partidos de derecha, la UDI y Renovación Nacional, constituyen una mayoría del 56.48%, con 32 miembros de la convención. La coalición gobernante llamada Unidad por Chile, integrada por ocho partidos encabezados por el comunista y socialista, y de la cual es parte de Convergencia Social, el partido político del presidente Uri, obtuvo el 28.59% de los votos. Esto significa que la derecha, si no comete el suicidio de dividirse, la división ha sido el error histórico de este sector en Colombia y en Chile, podría redactar por sí sola la nueva constitución política de Chile. Importa aquí recordar, sin embargo, que toda constitución es un pacto de unión, como enseñó el gran reformador de Colombia, el insigne cartagenero Rafael Núñez. Pero si no se une la derecha detrás con los otros dos partidos derechistas de Chile, el partido republicano tiene la llave de la convención porque con sus votos posee el poder de veto de cualquier reacción o propuesta que sea contraria a sus tesis e ideas. Esta ha sido una gran paradoja de la elección de ayer en Chile, señalada por algunos analistas, que el partido republicano, que no participó en el acuerdo constitucional negociado por el gobierno de Piñera con los partidos de oposición de entonces, tras el estallido social, es hoy la fuerza política con la clave para el éxito o fracaso del proceso constitucional. El mencionado proceso constitucional tiene un cronograma que es el siguiente. El 7 de junio próximo se debe instalar la convención, cuyas sesiones terminarán el 7 de noviembre, y el 17 de diciembre se realizará el previsito de salida para aprobar o rechazar el nuevo proyecto por nueva constitución política. Actualmente un comité de expertos elegidos por el Congreso redacta un anteproyecto que será sometido al examen de la convención constitucional. Aquí también conviene recordar que la actual constitución política de Chile es vigente con sus reformas, la más importante la promovida por el presidente Ricardo Lagos en 2005, ha sido la carta con las reglas para discurrir y el vivir en democracia, y en gran parte el marco constitucional que permitió los avances y progresos admirables de Chile durante más de 40 años. La derecha chilena y su principal líder hoy en Chile, José Antonio Cassi, tiene una enorme responsabilidad en relación con la corrección del rumbo trazado por la coalición de Oric, donde predomina la influencia del comunismo y la izquierda radical. A pesar de los conatos fallidos de Mori Gerard, tal influencia ha intentado sin mucha convicción del propio Oric. José Antonio Cassi es un abogado con una formación social cristiana, distinta de la democracia cristiana chilena, la cual ha integrado alianzas con el comunismo y la izquierda, y hoy es un partido prácticamente en decadencia política. Hijo de padres alemanes que emigraron a Chile en 1950, Cassi ha sido diputado y es el padre de una prole numerosa de hijos nacidos en un matrimonio católico feliz y consolidado. El profesor Luis Silva, hoy el segundo hombre en la delicia tronfandi y primera mayoría nacional individual, es abogado, perteneciente al Opus Dei, y quien obtuvo el 18% en los sufragios en las elecciones de ayer, aunque en varias comunas obtuvo el 30% de los votos emitidos. ¿Cuáles son las principales características del partido republicano y de su líder José Antonio Cassi? Son las propias de los buenos conservadores, partidarios del progreso sostenible con auténtica justicia social, defensores de la tesis de que el Estado debe estar al servicio a la persona y no la persona al servicio del Estado. Sus ideas son defendidas con valor, sin disfrazarlas ni matizarlas para agradar a sectores inclinados a las transacciones y a las concepciones doctrinarias. Sus ideas defienden la vida en la que está por nacer, opuestos a la orden, a las exageraciones y deslaciones de la mal llamada política identitaria de la izquierda radical, y defienden también el papel de la empresa privada en el desarrollo económico de la sociedad, repugnar por una política migratoria ordenada y, de cierta forma, controlada legalmente. Apoyan a las fuerzas militares en su triple tarea de garantes del orden constitucional, de la independencia del país y de la seguridad y protección de la vida. Honra y bienes de los ciudadanos contra la inseguridad y la criminalidad crecientes en Chile como en Colombia. Sin duda, la inseguridad padecida hoy en Chile y la falta de suficiente apoyo y respeto a la policía es un clima urbano violento en el cual se han asesinado varios carabineros en los últimos meses, y el terrorismo en las zonas donde existe un fuerte activismo indigenista de organizaciones mapuches que han realizado crímenes, asesinatos y atentados contra la propiedad privada. En estas horas arrasó con sus votos el Partido Republicano como una señal de rechazo a la violencia y apoyo a la convivencia pacífica. El presidente Boric, en su discurso la noche de las elecciones, habló de un movimiento pendular de la política chilena. De alguna manera, sus palabras reflejan la opinión de quienes creen que Chile es un país políticamente bipolar, que gira de un extremo al otro. Reconocer sus errores, el principal, el haber apoyado a la defensa del proyecto constitucional de la anterior convención dominada por la izquierda radical, el cual fue rechazado por más del 65% de los chelinos. Pienso que el presidente Boric omite reconocer otros sus graves y contumaces errores, permitir la hegemonía del comunismo y la izquierda radical en la coalición gobernante. He aquí otra elección para Colombia, donde se observa un proceso de radicalización del presidente Petro y de su círculo más estrecho representado en el gabinete ministerial. Un día antes de las elecciones, el presidente Boric protagonizó una metáfora que no solo suscitó el humor de los chilenos, sino que puso ridículo a la figura presidencial. Se fue a un parque y se lanzó por un tobogán infantil donde su adiposa anatomía quedó aprisionada y hubo necesidad de socorrerlo. Fue como un presagio de lo que aconteció en las elecciones. El tobogán infantil estrecho es una metáfora del camino estrecho y pequeño por donde se lanzó la izquierda chilena, hoy derrotada por la derecha. Experiencias y lecciones que los colombianos debemos leer y examinar. Resulta increíble que los dirigentes de la derecha y el centro políticos colombianos hayan sido capaces de unificarse un gran comando de unidad para oponerse a la radicalización del proyecto político del presidente Petro y defender unidos las libertades, la constitución y el Estado de Derecho. Por eso creo que es pertinente concluir recordando lo que explica Don Quijote Sancho, representante del pueblo soberano. La libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar encubren. Por la libertad, así como por la honra, se puede ir de aventurar la vida. Y por el contrario, el cautivario es el mayor mal que puede venir a los hombres.